de este martes sabroso. Esto es ni locas ni cuerdos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Hoy tenemos un joven en cabina de unos 20 añitos, pero como que él se ve que es un joven como maduro, enfocado. Y tú tienes que oírlo en el podcast. Y además, déjame decir, vete de ahí. Además, debo de decir que le preguntamos fuera del aire que qué le opinaba de trabajar. Desde más jovencitos. Y le ponen a hacer oficio en su casa. Y él dijo que sí. Frega. Limpia. Acepto. Es que tenemos que saber de todo. Dijo él. Le damos la bienvenida a ni locas ni cuerdos a nuestro invitado de hoy. Él es Irving Isidor. Irving. Salud. Salud. Buenas. Welcome. Muchas gracias por invitarnos. Está lindo. Qué bueno que te levantaste hasta ahora, cariño. Fue difícil. Lo logramos. Pero lo logramos. ¿Cómo que se llama tu podcast? Eso es sangre que tú tienes ahí. No, eso es agua que me cayó en el pantalón, pero no. Pero no le hagas caso a Eduard. Eduard, mírame. Yo tengo un impulso por responder preguntas. Sí. No, pero no lo hagas con él. No es necesario. A él tú lo puedes ignorar. A él lo puedes ignorar. Mira, háblanos de tu podcast. ¿Cómo que se llama? El podcast se llama Sin Credenciales. Ya tiene un añito. Pero no es tanto un podcast. Es casi como un programa de YouTube. Oh, nice. Es verdad. Para hacerlo súper simple, nosotros buscamos algún tema en específico. Y unos datos como loquísimos. Ustedes gustan. Exacto. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de lo que pasó en San Critova. Hace dos semanas hablamos, por ejemplo, de lo que pasó en el Banco del Progreso en 1993. Ay, amigo. Ya hablamos, por carajito, de 20 años. Amigo, ¿cuándo tú naciste? ¿Tú no asistías en ese tiempo? No, pero... Amigo, tú no eres ni un piropo. Oye, ni cerca. Yo estaba chiquita. Mi mamá no había llegado al país ni siquiera. Es verdad. Oye, es. Tu mamá es de extranjera. Es de Cuba. Ay, qué lindo. Ay, vamos a ir un día a Cuba con Dios. Está bien. Por eso mismo, como tenemos muchos fanáticos jóvenes, ese tipo de videos, que son cosas que pasan aquí, que tal vez no se enteran. Sí. Son como que muy buenos para ellos aprender porque son muchos jóvenes que no ven. Y de manera platanada, entonces ustedes dan su opinión. Sí, muchas veces también. Si el tema no es muy sencillo, le ponemos otro humor. Ok. Porque es como, para mí, la historia da mucha risa si tú la sabes contar. Entonces, como que, tras mezclar el humor, pero que tú puedas aprender algo al mismo tiempo. Entonces, el podcast es principalmente eso. Y son videos de 20 minutos. No son de que una hora o lo que sea. Bien cortico ahí te presentamos la información. Ok. Qué nice. Bueno, pues, hoy, que es el día de los videojuegos, venimos con un tema que está chulísimo. Delicia. Y eres tú quien los, quien lo va a guiar en el programa. Digamos ahora. Ok, bueno, pues, ustedes sabrán que hoy, bueno, yo no sabía pero hoy, el día de los videojuegos, lo comentaré ayer. Qué apero. Y me estaban comentando de que si a mí se me ocurría algo para poder hablarlo aquí en el programa. Y yo le estaba dando caco y yo, wow, ¿de qué podríamos hablar sobre los videojuegos? Porque ni siquiera en mi podcast yo hablo de eso. Y a mí se me ocurrió, si en este país llegara un programador, alguna empresa grandísima, dijera, vamos a hacer un videojuego de República Dominicana. Uy. Qué apero fuera eso. ¿De qué sería? ¿O qué tipo de juegos podrían haber? ¿Y quiénes serían los personajes principales de esos juegos? Por ejemplo, uno que podría ser, había un juego, viejo, del noventa y pico, de nuevo, que se llamaba Crazy Taxi. ¡Ay! Crazy Taxi. Yo lo recuerdo, yo lo tenía. Yo me acuerdo de eso. En mi computadora. Exacto, que era un juego donde tú eres un chofer de taxi y tenía que ir a través de la ciudad buscando pasajeros y haciendo misiones. Creo que hasta entregando pesos. Imagínate tú. Taxita dominicano. Se puede hacer uno que sea de los conchos, por ejemplo. Claro. Pero hay una dinámica un poquito diferente. Que puede ser que mientras más de sol lento hagan el tráfico, más puntos tú te llevas. Por ejemplo, una misión. ¿Los amé valen 500? No. ¡Llévate! ¡Elías! Párate la chúchila a las 5 de la tarde en un semáforo vela. La gente que se pone a tener que relacionar los tapones. ¿Tú no has visto? Se puede acumular puntos. O sea, yo no sé si se puede hacer un videojuego de ellos. No, no. Yo lo he visto. No, este un video casi está viral. Bueno, yo te dije. Lo podemos poner si tú lo haces. Sí. No, lo haría, lo haría. Yo lo haría. Concha, le vale. Como tú quieres destruir un tema a la mano. Joder, no. Ese uno, yo lo dije como ejemplo para que la gente como que tenga una idea. Pero no sé si alguno de ustedes tendrá uno también. Amigo, pero tú sabes que yo me imagino. Por ejemplo, tuve los fruteros. Ajá. Como que, qué sé yo, que te hagan un sonido. Como que tú hagas un lepunto cuando tú ves un frutero. Como que tú pasas como pling y te da como un guineo. Como moneda cayendo. Ah, ok. O sea, que los fruteros te dan punto. Claro, pero como que ellos hagan un sonido. Como marchanta, pling. ¿Cómo fue que? ¿Cómo el sonido? Marchanta, pling. Ok. Y tú te llevas este guineo, este aguacate. Ya. Muy bien, muy bien. Hay uno que, por ejemplo, si tú ves un amolador, 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 amolador. Ok. Y tú dices que tú vas, ping, y te la apuntas. O dices que un atracador de celulares. Claro. Pero tienes que ver tuyo por el país negativo. Este sería un videojuego que tiene que ver con rapidez. Tú estarías en una hora pico, en una calle muy concurrida, qué sé yo. Lincoln, Kennedy. Puede ser en una de las principales, o pudiera ser en Villamella también, porque, ¿por qué no? Villamella. Y tú tienes un tiempo específico para tú llegar a un destino, por ejemplo, a la zona oriental desde Villamella. Pero eso te va a quitar algo de vida. Eso te va a quitar años de vida en paz. Esa era verdadera misión. Te va a poner caro después de jugar a eso. Pero ese es loquísimo y es chulo. Y también tú puedes ganar puntos por cosas que tú hagas en el camino. Está muy chulo, me gusta también. No sé si algunos tendrán otro aquí que tengan... Mira, hay una cuenta que se llama Dominican York RP, que ellos se encargan... ¿Tú conoces el juego? Plantepauto, GTA. Ajá. Entonces ellos lo dominicanizan. Sí. Ah, sí. A verísimo. Y ellos meten, mira, inclusive ellos ponen hasta los carros, ponen Sonata, ponen... Mira, es un cangre. ¡Qué lujo! Ponen motorita. Pero... Son animaciones. Ajá, pero se cita en Nueva York. O sea, la... No, no, no es aquí. Lo que pasa es que no pueden poner la ciudad. GTA es el juego GTA, que es un juego de mundo abierto, donde tú prácticamente eres un kingpin. Ajá. Que tú tienes dinero, pitola, carros deportivos. Entonces... Pero mira, ese está perísimo. Es una... Sí, no, ese está chulísimo. Que aquí los tigres son malos con esa GPS y dije, ya, dije, una full runner. Está perísimo. Entonces hay un servidor en línea donde todo el mundo se puede entrar en ese servidor. Ajá. Y entonces, tiene lo chulo de que tiene voice, o sea, voice command. Oh, ok, ok, ok. Entonces, si yo te paso cerca, automáticamente se abierta un micrófono y yo te puedo escuchar. Pero si yo veía como si fuera la vida real, pero dentro de un juego. Sí, sí. Entonces ellos lo hicieron, pero solamente de que forma dominicana. Ajá. Entonces tanto los tigres. Ese es muy chulo. Está muy aprobado. Y pega mucho con el concepto de dominican, George. Otro sería en un colmado. Y este puede ser para niños. Porque la idea es que te pongan diferentes tipos de pan. El de agua, el sobao, el que tiene una pasa en el medio. Con diferentes tipos de ingredientes. Ok. Y entonces los niños, con rapidez, tienen que formar el sándwich. Como dice mi hija, un sándwich. Un sándwich. ¿Tú sabes que tú quieres ver sándwich y te sale el icono en Whatsapp? Seguro. El sándwichito. Entonces tú tienes que preparar el sándwich más creativo. Entonces se gana puntas. Ese es bueno. Que yo voy a decir, como eso del colmado. Ustedes saben que en lo colmado, afuera siempre hay fundita de pan. Sí. Mientras más temprano tú llegues, más, más. Exacto. Hubo un tipo que se robó unos panes. O que sí, el que se los robe los panes. Lo ha atracado ahora. El que se robe los panes, hay que atraparlos. Ustedes no saben de eso. Ay, eso está heavy. Yo subí un video anoche. ¿De qué? El ya sabe todo. Que en este país se perdió todo ya. Porque ese era el único código que se respetaba. ¿Es verdad? Yo me morí cuando yo vi eso, yo lloré. Ningún ladrón se atreve a robarse unos panes de colmado. Se robaron unos panes. Se lo comió un tipo. Ay, Dios mío. Esta generación basura. Se ha tenido mucha hambrita. Me bajó una lágrima. Ese de colmado, qué bueno que tú dijiste. Porque también, otro que puede ser para niños, es un juego de matemáticas. Porque a veces que los colmaderos dicen, dígame, dame 15 para ayudarte 5. Diablo, loco. ¿Cómo es que yo no entiendo? Dame 50 para ayudarte 20. Yo me quedo frisado porque yo no entiendo. Yo nada más de los dos. Lo que es. Y los del peaje. Cuando tú vas a pagar como un peaje. Ya yo no lo pago porque ya yo tengo mi... Pasos rápidos. Pasos rápidos. ¿De qué tiene 10? Tiene 10. ¿Qué? Bueno. Yo te estoy pasando 100. Usted no me tiene que devolver 40 para que usted me pide 10. ¿Qué es de 10? Párate 50. Párate 50. Ay, no sé esa matemática. Como de chiquita cuando me mandaban al colmado, mi mamá me decía, y te sobran. Yo le digo al colmadero, a esta edad, me sobran. Tú confías. Y tú no sabes cuánto te sobran. Tú coges los cuartos y te vas. Confío. Por eso voy al mismo colmado. Creo que me estaba robando de mi familia. Vamos a dar esa llamadita para irme. Buenos días. Cuartísimo me retiró ese plato. Dime tu juego, por favor. Buen día. Hola. Hola, buen día. Está aquí, está ahí, está ahí. No, está aquí, está aquí. Hola. Ahí sí. Hola, cariño. Cuéntate. Cuéntate. Luego quería sacar un documento en una institución del gobierno. Elía. Muchacha. Qué visión, compadre. A las noches se fueron de que a hora de comer y no dejaron a nadie en la casa. ¡Guau! Creo que perdí. Creo que no superé ese mundo. Eso no lo pasa a nadie. Me quedé sin vida. Me quedé sin vida, claro. Entonces tú tienes dos oportunidades. Tú puedes ser o el oficinista público o tú puedes ser el cliente. Claro. Se está yendo a detalles del juego. No hay idea. Buen día. ¿Cuál sería tu juego? ¡Mamilia! ¡Oh, mamilia! ¿Qué pasó? Oye, este nivel para el del carro, para el del concho. Ahí es. Este nivel se llama manga al carterista. Ah, ok. Es de un nivel bacano. Entonces tú, tú tienes que detectar, tú tienes que detectar dentro de tu pasajero cuál de lo que va atrás es el carterista. Y si tú la pegas, dale el audio que dice, ¡él roba! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no roba motor! Amigo, me robaste eso de la mente ahora mismo. Ese es como Among Us. Tienen que encontrar el impostor. Tienen que encontrar el impostor. ¿Cuál es el carterista? ¡El carterista! Y uno para los fiados. Exactamente. Y te ganan unos cuartos para atrapar. ¡Eso! ¡Ay, te estoy dando bien! Cualquier programador que esté escuchando esto. Se hace de dinero. Tenemos que pagar esa patente porque no lo pueden robar. Tan creativo. Tan demasiado creativo. ¿Cuál más, cuál más, cuál más pudiéramos hacer? ¿Cuál más pudiéramos hacer? Mire, estamos conversando con Irvin. Irvin del podcast, ¿recuérdame el nombre? Sin credenciales, por supuesto. Sin precedentes. Sin precedentes. Y yo iba a decir sin censura. Pero lo importante es que este podcast sin credenciales está chulísimo. Usted lo puede buscar. Es como un programa de YouTube. Es un programa para YouTube, claro que sí. Pero hay un video que tú hiciste recientemente. No sé si es reciente porque tú tenías menos cabello. Que tú hablabas sobre el Mago de Oz. Y la oscura realidad del Mago de Oz. O sea, me encantó. Sí, es el video por el que más nos reconocen. Porque nosotros subimos ese clip. Yo subí ese clip a TikTok. Y yo no pensaba que iba a ser la gran cosa. Viral. 23 millones de videos. Una locura. Una locura. ¿Qué pasó? Amigo, pero tu dinero, amigo. No, no pago. De una vez. Y en este video tú das información que realmente estábamos totalmente ajenos. Yo no sabía un carrizo o nada de eso. O sea, con el tema del hombre de Ojalata que se cambiaron. Que hubo dos hombres de Ojalata. Y de la posición. El tiempo que se duraba con ese disfraz también. Increíble. Se aprendió mucho porque eso es Aúmatra. Eso es 1930. Claro. Y nadie aquí tenía pensado en hacer todo. Pero hoy estamos hablando con Irving sobre... El Día Mundial de los Videojuegos. Ajá. Y el tema es, si usted tuviera que hacer un videojuego de República Dominicana, ¿cuál sería el tema? ¿Qué haría? Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días. No. Hola. Hola. Bueno, sería que las personas estén durmiendo y que pase ahí. Mientras más tuvo sed y defiende gente, ganate. Ah. Yo creo que recojo vaina vieja. Exactamente. Muy verdad. Mientras más la gente salga por la ventanita, más puntos usted tiene. Vamos a ver. Buen día. Anótate otro ahí. Ajá. El creativo. Ponte a patentar. Anótate todo. Un juego que se llama El Barrio. Ajá. Y trata de tocar la ventana. Barrio adentro. Tocar la ventana, sí, tocar la ventana y salir corriendo. Ajá. Arran, pierde. Es que se embala. Tomar la ventana y gente tú despierta y joda, más puntos acumulan. Muy bien. Y el de los fiados se va a llamar El Cartoncito. Ok. O sea, tú vas al colmado, o sea, el personaje te sirve, te entrega muchas cosas y tú tienes que validar si lo que te pusieron en El Cartoncito fue todo lo que te dieron para que no te engañen porque tú sabes que en los colmados las cuentas se llevan en El Cartoncito. Tú tienes que llevar tu cartón. Tú tienes que llevar tu cartón. No me da risa porque todos los juegos son que se desorden, joder o atraco. Hola, buen día. Hola. Hola, cariño. Tú te imaginas, Mario, ¿verdad? Que le pasan muchísimas... Plomero. Los paticos, las tortuguitas, todo eso. Ajá. Eso mismo, pero como con la bandera. Ajá. Y que le den un amé, un atracador, una tormenta, un charco. Ay, sí, sí. Sí, un policía acotado. Un policía acotado. Todo lo que te pasa ahí en las calles de aquí, de revés. Y le triste que sería una mamá a jugar una cosa así. Exacto, claro. Está chulo. Imagínate un patio. Un patio de, o sea, de estas casas en los barrios que son cinco o seis casi tienen un mismo patio con un mismo baño. Un solo baño. Sí, sí, en común. El challenge sería levantarte primero para ir al baño. Imagínate que tú tengas que hacerlo de verdad y que levantarte a las cinco de la mañana. Espérate, que me caen, que me caen. Sí, sí, sí. Tú sabes otro que sería también chulísimo, que yo estaba pensando. Había una serie de juegos que se llamaban papas. Ok. Papas. Al horno. ¿Trufadas? No, papas un hombre. Ok. Papas. Entonces, esto se veía, por ejemplo, papas pizzería, hot doguería, que era como diferentes cadenas de restaurantes, que era un juego de browser. Entonces, tú puedes hacer eso mismo de diferentes franquicias, pero de aquí. ¿Te entiendes? Por ejemplo, papas, chicharrón, picapollo, chimio, fritura también. Farmacia. Farmacia, papa. Farmacia, cocina, cocina, medicina. Yo creo que ya eso es. Pueden cocinar drogas. Ay, Dios mío. Espera, ¿y quién va? Mira, tú sabes que en muchos barrios de nuestro país hay un ser especial que es chivato. Y la gente que pertenece a la zona muchas veces sabe que esa persona es chivata, chivata de la policía, de la misma gente que hace las cosas malas en el barrio. Entonces, el juego sería descubriendo a los chivatos. Exacto. O sea, tú tienes como un láser. Tú podrías ser como un extraterrestre vestido de delivery. ¡Wow! ¡Qué el día! Una locura. Pero fundiste. Loco, ¿por qué fundía? Y él va capturando con su arma de láser los chivatos. O sea, este puesto de fruta, que yo sé, porque yo sé, porque nunca sabía. ¿Cómo se llama? Este puesto de fruta, ¿sabes? Que amanecía. ¿Por qué? Este señor vende fruta a las 4 de la mañana. Un borracho no va. Por los caminantes, amiga. No hay camino. Caminantes por la vida. Déjate eso. ¿Qué era amanecer? Claro, le pagaban su dinero. Un buen día. Hablando de Mario, yo tengo de la musiquita y de todo. Oh, ¿cuál sería? Tín, 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 tín. ¡Ay! ¡Oh! ¿Producir esa llamada? No, pero... Esas son las llamadas. Déjame oír, déjame oír. Eso no es Omega, amiga. Es un merengue ahí. El Fuente. No, pero... No, pero... Mira. Gracias, amiga. Amigo, nos está llamando nuestro amigo y hermano, Juan Carlos Pichón. Parch. ¡Ay! Vamos a ver. Está local, porque sabe que estábamos fuera. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, yo soy Juan Carlos. ¡Ay, amiga! ¡Qué pena, Juan Carlos Pichón! Lo que llame. Cuénteme, mira. Un juego sería... Bueno, la cocinita dominicana. Hay varios ingredientes. Y pues nos toca preparar un desayuno dominicano. Ellos te saben recoger sus platanitos. Me encantan esos jueguitos. Sí. Y así, y así. El reto más grande sería hacer sancocho. ¡Claro! ¡Ay, sí! Y que tiene que ser con siete carnes. Tú tienes que... Con siete carnes. O ya hay presión para ablandar la carne. No, pero es el nivel final ya. Ajá. Exacto. ¿Aló? Buenos días. Anótate otro. ¡Ah, bueno! ¡Anótate! En otro nivel del juego barrio adentro. Ajá. Tú tienes que entrar a tu casa. Tú sabes que tú estás caliente porque... Estás caliente ya. Con tu mamá, ¿verdad? Y tu mamá tiene la chancla. Ajá. La chancleta. Entonces tú entras y tienes que evitar la chancleta. Ajá. Que vas en forma de boomerang. Ay, sí. Para más, sí. Tú tienes que entrar siempre a tu casa, recoger lo que tú vas a buscar y volver a salir a joder para la calle. Sin que te dé la chancleta. De verdad. Está bueno eso. Está bueno. Vamos a ver. Buen día. Buen día. Y tú puedes poner niveles. Dí que nivel 5. La chancleta pasa así. Mira. Te caes atrás. Tienes rastreadores. Y entonces entra tu abuela también. Ay, dito chancleta. ¡Ey! ¡Ey! La apunta de mamá. Con una samurai. Buenos días. Buenos días. La veterana. Sí. Buen día. Buenos días. Buenos días. Cuente full. Agregándole a barrio adentro, como tenía nuestro amigo Ale. Ajá. Con él, el tigre que pega a la luz. ¡Ay, sí! El que la pega. El que la pega a la luz. Y otro módulo sería, ¿cuándo vendrá el camión de la basura? ¡Ay, sí! ¿Cuándo vendrá el camión de la basura? Y tú tienes que tener esa basura a tiempo. Claro. Porque si no, te perdiste una semana entera otra vez con esa basura en tu casa. Y tú no puedes salir porque van a pasar varios camiones. Entonces, si tú sales con el camión que no es, pierde vida. ¡Ay! ¡Pamela, me encanta! ¡Guau! ¡Es un trabajo grupal! Señora, pero lo de nosotros... Juan Carlos, te voy a llamar también. ¿Para qué me vuelan aquí? Porque no puedo. ¡Dies mil! Háblame de voz, que no se dele. ¡Aló! Hola. Es que no le está entrando ni siquiera. Ah, no. Pues Juan Carlos no quiere llamar. ¿Qué estoy llamando? No, Juan Carlos no quiere llamar. ¡Ay! Es que es fácil comunicarse con ese programa. ¡Ay! Bueno, es así, es así. Nada más llamé 42 veces. Ok, es verdad. Juan, ¿qué habla, Adolcito? Claro. Cuente su idea. Tú sabes que todos los juegos tienen un secreto. Ajá. Hay un secreto y nadie se lo sabe, que nada más hackeando el juego tú lo puedes pasar. Ajá. Este sería el último nivel de este juego dominicano. Que es que para tú terminar el juego, tú tienes que viajar hacia otro país. Por ejemplo, para mi amo. ¡Wow! El secreto es que en Yola tú llegas más rápido que en Yola. ¡Ah! O sea, es el secreto, es la clave. Ese es como el fast travel en el juego. Niño, I love you. Y entonces te... ¡Ay, qué ah! Pero me encanta. Y te ponen como las opciones para irte. ¡Ay, Dios mío! Yo me inventé uno, ¿verdad? Te ponen el Darien. La vuelta, la vuelta. ¿Cómo se llama la vuelta? La vuelta. ¡Cordón de la vuelta! ¡Ay, Dios mío! Pero mira, utilizando sonidos, así como el que dijo Alex, como que él roba, pero no roba motor. Como cosas así. A mí me parece súper bien. ¿Qué otra cosa? Ahí... Ay, a mí se me ocurrió algo. Tú sabes que también, perdón, perdón. ¿Cuál? 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 No, yo estaba pensando el juego Clash of Clans, que era como que tú creas tu propia aldea, controlando y mejorando la cosa así, pero dominicana. No sé, yo dije, pone una plaza en la bandera y del otro un bar y cosas así. Y armando tu pueblo. Exactamente, armando tu pueblo. Un puesto de mango periódico. Y mientras más puntos tú tengas, más cosas tú puedes tener. Y mientras más puntos tú tengas, tú como que le puedes hacer mejoras. Como el Farm Bill. Mejora, me gustó eso. Como Farm Bill. Farm Bill. Y allí sí. Tú puedes hacer, tú haces tu sembradillo de lo que te gusta. Claro. Si es la 42, por ejemplo, ¿qué van a sembrar? No, aguacate. 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 Centro de uña. No, Gile. Ay, centro de uña. Ese está chulo. Y por más, o sea, un juego de salón. De eso como de la Barbie, que yo jugaba el juego de la Barbie. Sí, pero ese es internacional, porque ese es para chino. Para que ponga centro de uña. No. Cabanaña, picafón. Vamos a una chica comiendo chicle. Las niñas pueden, mira, pintar diseños. Sí, ponerle diseño en las uñas. Que si hay que ganar puntito. Porque esto es para todas las edades. Es familiar y cultural el juego. Claro, es familiar y cultural. Pero lo agregado es que el jugador no puede convencerse de la muchacha de ponerse el producto que ella está promocionando. Me encanta. No te puede dejar poner el builder. Y endurecedor. Es el mismo, el endurecedor. Ah, ese mismo. Tengo un entrecedor. Encuentra la diferencia y te pone un topote. Ay, Dios mío. Ay, no. Un coso con formol y ajo adentro. Ajo también para la película. Para que se te pongan durazas. Para el endurecimiento. Con formol. Y si tú no le cuentas una buena historia de por qué tu marido te está pegando cuernos, no te atigues. No pierdes, pierdes, pierdes. Papá, Dios mío, me gusta. Increíble. Irving, de verdad que chulo ha sido tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Sin credenciales. Sin credenciales. Te vamos buscando. Está seguido, Irving. Está seguido. Yo también tengo mi canal personal que es de blog, que es igual que en mi Instagram, Irving VGP. También ahí subo blog dos veces a la semana, de cuatro minutos, súper rápido. Ay, pero qué cool. Por si no quieren chicar también. Sí. Me encanta, me encanta. Señora, de verdad. Y qué tú, espérate, perdón. ¿Qué tú haces por la vida? O sea, además de crear contenido, ¿tú trabajas nada más de eso? ¿O tú estás estudiando mecatrónica? No, yo estudio gestión financiera. Oh, mira, Edward. Yo trabajo en una gestora financiera. Ah, qué apropia. Y yo hago creación y creo contenido. ¿Y qué dice tu papá de la creación de contenido? ¿Por qué tú estudiaste gestión financiera? No, yo la sigo estudiando todavía. Yo no la he dejado. Ellos, en verdad, ellos la aceptaron mucho y como he logrado por lo menos crecer un poquito, yo como que, ok, él sabe por dónde va. Claro. Una pregunta, pero en Instagram. ¿Cómo te parece? El papá del segmento de Social Lake. Irving, I-R-V-I-N, V-G-P. Irving, V-G-P. 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 V-V-G-P. V-G-P. Amigos oyentes, un momento en esta pausa, que es que María Angelica lo está buscando. Ay, amiga. Como que lo existió mañana. Encuéntrate. Bueno, de verdad, Irving, súper chévere de haberte tenido aquí. Te vamos a estar, que lindo, que orgánico. credenciales credenciales no tiene internet pero tiene tiktok pero tiene tiktok también tiene tiktok para tiktok pues ahí está creador digital gracias por venir con este temilla tan creativo de si en República Dominicana hicieran un videojuego a propósito de hoy ser el día mundial de los videojuegos yo creo que hay un dinero que se está dejando de ganar a la gente se está pagando mucho dinero aquí nos vamos a una pequeña pausa y tras la pausa venimos con más de ni locas ni cuerdos ya volvemos